Cuando cantas, yo canto con tu libertad En las capitalizaciones de Granada, del 8 de diciembre de 1526, se estableció que tras fundarse la ciudad de Mérida, se construirían dos fortalezas para resguardarla. No se cumplió lo mandado. En cambio, en los vestigios de la más amplia pirámide maya de Tó, se levantó un convento franciscano. La antigua edificación servía de basamento para cuatro construcciones que contenían un patio central y otro al poniente. Era, que duda cabe, el lugar más a propósito para levantar un convento que albergara a los evangelizadores. El convento se consagraría a la Virgen de la Asunción, cumpliéndose así con la provisión de que una virgen sea la que ocupara el sitio de la idolatría. Esto es muy importante. Las vírgenes tenían que ocupar, como en el caso de Isamal, que abajo hay una pirámide, los sitios de la idolatría. Porque es la Virgen quien pisa a la serpiente y ella es la indicada para acabar con los cultos paganos. Sin embargo, en Mérida se le llamó siempre a este lugar el Convento Grande de San Francisco. Bueno, ahí es donde estaba el convento. En el convento este, que era soberbio, tenía columnas salomónicas en la capilla, en una de las capillas grandes, que son las columnas que están en redondo, como si fueran cuerdas. La columna salomónica muestra poder. Está fuera de los órdenes. Los órdenes son tres. Dórico, Jónico y Corintio. Y la salomónica muestra que ahí hay poder, que hay fuerza. Bueno, había las siguientes capillas, la de San Francisco, la de la Soledad de la Madre de Dios, la de San Cristóbal, que ni era santo ni existió, antecesora del actual templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Porque San Cristóbal siempre fue Nuestra Señora de Guadalupe. La capilla de San Luis, el santo nombre de Jesús, San Diego, y desde luego una capilla dedicada al gran santo franciscano, San Antonio de Padua. El convento también fue escuela y hospital. Pero es aquí que las constantes controversias entre los franciscanos y los militares dieron lugar a ciertos sucesos. Así fue como se pretendió hacer realidad la antigua ordenanza de establecer un fuerte para resguardar a la población de un posible ataque de piratas. Oigan ustedes esto. De piratas. ¿Cuánto tarda de una playa a Mérida llegar a un contingente de piratas? ¿Cuánto tardaría en aquel entonces? Pero bueno, eran los tiempos que prevalecían las leyendas sobre Loren Graff, Lorencillo. Por eso se levantaron las murallas de Campeche. Pero era obvio que Mérida se encontraba a buen resguardo de los terrores piráticos. Sin embargo, la fortaleza finalmente fue inaugurada el 31 de mayo de 1669. Si como dijo Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia, la ciudad de San Benito mostraba la convivencia conflictiva de tres fuerzas en disputa. En primer lugar, el Templo Maya de San Benito. Vaya pues, el cacique como se le llamaba en español. Sobre él se hizo el convento. Es más, en los huecos, vayamos a decir así, los cuartitos, como sea el cuadrángulo de las monjas, digámoslo, se ponieron las celdas de los franciscanos. Imagínese usted la magia del sitio. Ahí se puso el convento. Y a un lado del convento, sobre la pirámide, se puso un fuerte. Y entonces los franciscanos dijeron, bueno, ya lo hemos comentado, esto. Vale la pena repetirlo, ¿no? No los franciscanos, los militares dijeron, estos franciscanos, que se creen la gran cosa. Había una lucha terrible, los franciscanos, había franciscanos muy nobles y nobilísimos con los indígenas, pero en general era una fuerza de mucho poder. y dijeron, y dijeron, y dijeron, sí, muy bien. Se creen la gran cosa, ¿no? Pues yo les voy a poner a su papá, al mero, mero, a San Benito, el que hizo las órdenes, las leyes benedictinas para las órdenes religiosas. Y además, también fue el primer ecologista, vaya, o el primer santo que habló con los animales. Un cuervo lo alimentó en una cueva. San Francisco hablaba con los animales y hablaba con el hermano Sol y la hermana Luna y todas esas cosas. Entonces, ahí estaban, paredes por medio, digamos, los militares, los franciscanos. Bueno, y se puso toda una muralla. ¿No te quieres ir, papá? Ah, está bueno, pues aguantas la muralla. Entonces, la muralla era propiedad de los militares. Estaba la cruz, estaba la espada, que siempre tuvo más importancia la espada que la cruz. Y abajo estaba un mundo que se negaba a morir. Tristemente, tristemente, no hay que decirlo de otra manera, en un acto de barbarie, de salvajismo, el cual no creo que nos hayamos liberado del todo, se puso una quebradora en lo que quedaba del ser, de la pirámide. Y a mayor abundamiento, esa quebradora se llamó San Benito. Entonces, las míticas piedras de ese lugar, que es el más mágico de América, quizá uno de los más increíbles de toda América, hay otros más, desde luego, está entre el número de los más fascinantes de América. esas piedras, esas piedras se molían para hacer polvo de piedra para otras construcciones. Es increíble. Es increíble. Había un deseo, yo creo que todavía puede existir, de acabar con nuestro pasado, con el pasado maya, de aquesta ciudad de Mérida, la ciudad blanca, porque es de los blancos. Si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca el próximo, a lo mejor se le gusta. ¡Gracias!